Música Presentaron a Jesús un endemoniado mudo Echó al demonio y el mudo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio los fariseos decían Este es a los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Anunciando el evangelio del reino Y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a las gentes se compadecía de ellas Porque estaban estenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad pues al señor de la mies Que mande trabajadores a su mies Que mande trabajadores a su mies Que mande trabajadores a su mies